hoy 1 de septiembre es el aniversario número 70 de la televisión en méxico si yo sé que muchas personas están debatiendo el informe de gobierno y es que no es casualidad esta combinación de fechas esta combinación de factores la primera transmisión oficial que se hizo en este país fue precisamente la de un informe de gobierno porque te comento esto porque quiero que veas como desde su origen este poderosísimo medio de comunicación ha estado muy amarrado a la autoridad y aquí tenemos un mega tema de reflexión y yo quiero invitarte a que este 1 de septiembre y siempre critiques lo que mira son 70 años de historia 70 años de entretenimiento 70 años tal vez de manipulación qué va a suceder con la televisión en méxico en los próximos años va a resistir el embate de la apertura democrática va a resistir el embate de las nuevas tecnologías si si tenemos mucho que criticar si tenemos mucho que corregir y por supuesto también tenemos mucho que celebrar o tú qué opinas esta es la nueva casa de jay c y las más buenas de la radio hey cómo están amigos yo soy jay c cuevas y las más buenas de la radio y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete yo soy la toluca y no te puedes perder los espectáculos la más buena del día y además al tiro con la toluca en mi nombre es chiselán crambla fragua y aquí te vamos a presentar deportes noticias y el desguasadero nos vamos a acabar a todos así es es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita somos jay c y las más buenas de la radio de lunes a viernes en esta tu estación favorita